Listo, entonces empezamos a grabar. Adelante, Silvaro. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, señor. ¿Ustedes están viendo el curso que estamos viendo? Sí. Sí. Ah, listo. Estamos aquí con Silvaro y con Ramiro y con... Silvaro, ¿cuál es tu apellido? Carpio. Con Silvaro Carpio, Ramiro... Piraza. Piraza, Lizeth Pardo y yo. Estamos aprendiendo Zoom y quedamos en manos de Silvaro, que va a hablar en lengua guounan para que su comunidad aprenda a manejar Zoom. Adelante, Silvaro. Sí. Sí. y 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